Vamos a dar comienzo al plenario que nos ocupa en el día de hoy, referido a empaquetado genérico. Y antes que nada, mi nombre es Mirta Molinari, soy directora de la Oficina de la Unión para México y Latinoamérica en Control de Tabaco. Quiero agradecer especialmente a nuestros panelistas por acompañarnos en este plenario. Y me gustaría precisamente comenzar el mismo, rescatando el mensaje que el presidente Tabaré Vázquez en la sesión inaugural dejó a todos nosotros, referido a la importancia de la aplicación de las medidas de control de tabaco y la eficiencia y eficacia que tuvieron en Uruguay. Una de ellas, precisamente, el tema de las advertencias, el 80% de las advertencias en una sola presentación. También comentar que hace muy poquitito se llevó a cabo la reunión de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual a través de su estrategia de 2018 a 2022 para reforzar la implementación del convenio marco, también se destacó como importante, dentro de las cuatro más importantes medidas de implementación del convenio marco, el empaquetado genérico. Hace muy poco también entró en vigencia en Irlanda el empaquetado genérico en la zona europea y tenemos, por supuesto, también el ejemplo de Australia. Entonces, lo más importante aquí destacar es el papel que tiene el empaquetado genérico, cual es, fundamentalmente, reducir el consumo de tabaco, porque lo que tiende es a reducir, precisamente, el glamour que tienen los paquetes, es atractivo con los colores que van de la mano también de la publicidad y, fundamentalmente, desalentar el inicio en los jóvenes. Es muy importante en este sentido. Por lo cual, todos estos aspectos nos permiten ir hacia, para reforzar el proceso de disminución de control de tabaco en distintas poblaciones. Nos acompañan hoy representantes de diferentes gobiernos de las Américas, quienes van a platicar sobre la situación del tabaquismo en sus respectivos países. También, cómo es este proceso de empaquetado genérico, porque están todos en proceso en la región, tanto en el caso de Chile, como en el caso de Panamá, como en el caso de Brasil. Y, fundamentalmente, la interferencia de la industria tabacalera. Vamos a comenzar, antes de darle la palabra a los representantes de los gobiernos, con una primera exposición que se llevará a cabo a través del doctor Gustavo Soñora, que es asesor legal de la Unión para toda Latinoamérica. El doctor Soñora es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, posee una maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas, docente asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay, consultor en control de tabaco legal, además, para la Unión, con un desarrollo especial en la ley que marcó la gran diferencia en Uruguay, cuando Uruguay se establece como libre de humo de tabaco, y, por supuesto, docente en numerosos talleres y capacitaciones de gobierno y para abogados en la Unión para Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Mirta, por la presentación. Tiene pantalla. Esto no tengo conflicto de interés. Exacto, es esta. Hay una pequeña notificación con la agenda, que no es referida al caso Uruguay como está en la agenda, sino que es ver cómo se pueden extraer lecciones del caso Uruguay con Philly Morris para aplicarlas al caso del empaquetado genérico. Para ello, vamos a ver la estructura de la presentación brevemente, introducción e información de contexto, puntos principales del lado de lecciones aprendidas hacia el empaquetado genérico y conclusiones. Introducción e información de contexto respecto al empaquetado genérico. El empaquetado genérico está referido fundamentalmente en dos artículos del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es el artículo 11 y el artículo 13, y en sus directrices para la aplicación. Es importante que vean la conexión entre estos dos artículos. Es una medida de etiquetado y empaquetado, pero también está conectado con forma de publicidad. Fundamentalmente lo que se busca es adoptar medidas encaminadas a tener un paquete estandarizado con un tipo de marca común, con una letra corriente y un color estandarizado. También se le denomina paquete estandarizado, es indistinto, la OMS autoriza que también se le pueda denominar paquete estandarizado. Esto es importante, entonces, cómo ven que el empaquetado genérico necesita entender el Convenio Marco como una integralidad. Si no hay medidas eficaces adoptadas en etiquetado y empaquetado, medidas eficaces adoptadas en publicidad, va a ser muy difícil poder avanzar hacia el empaquetado genérico. Entonces, es importante que puedan conectar lo que es el artículo 11 con el artículo 13, con el artículo 5.1 del Convenio Marco para el Control de Tabaco, el cual aconseja que las medidas se implementen con integralidad y con multisectorialidad. Muchas veces recibimos consultas en mi rol de asesor legal en Latinoamérica de países que quieren quizás avanzar el empaquetado genérico, pero que por ahí tienen advertencias sanitarias pequeñas en la superficie, es decir, que no llegan al 50% o que por ahí no han prohibido toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. Entonces, tenemos que entender que el Convenio Marco debe ser aplicado en la integralidad, lo mismo que en las medidas de etiquetado y empaquetado. Esto es la confirmación de base como para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de empaquetado genérico. Vamos ahora a ver una breve, pero muy breve, reseña en qué consistió el caso de Philip Morris International contra Uruguay, que es el primer caso en la historia donde una industria demanda a un país por las medidas de control de tabaco y lo lleva a un caso ante el Banco Mundial. Los principales reclamos de Philip Morris contra Uruguay fueron que no le estaba dando un trato justo y equitativo, que había una expropiación indirecta de la marca, imposibilidad de hacer un uso razonable de la marca y una denegación de justicia. No voy a dar respuesta a cada uno de estos argumentos, porque obviamente que sería como muy larga la presentación. Uruguay dijo que estas medidas fueron razonables y fueron adoptadas utilizando, digamos, la soberanía del Estado, la protección de la salud de la población y contra las consecuencias del consumo de tabaco. Uruguay había adoptado dos medidas, el 80% de la superficie de advertencias sanitarias, como vamos a ver ahí, y la única presentación por marca comercial. Entonces ustedes pueden ver, a ver si tengo un puntero acá no, bueno, pueden ver en la imagen de la derecha, las soberanías sanitarias en el 50%, en la parte de la derecha superior, y en la parte de la izquierda superior pueden ver el 80%. Entonces esta fue una de las medidas que Philip Morris impugnó, que pasar de un 50% a un 80% de la superficie total del empaquetado. La otra medida que Philip Morris impugnó es que Uruguay adoptó lo que se denomina la única presentación por marca comercial. Entonces ustedes ven que cuando se prohíbe por la legislación el uso de términos descriptores engañosos, como suave, ultra suave, o sir light, ultra light, bajo contenido en alquitrán, la industria tabacalera establece lo que se denomina la familia de marca que sustituye los descriptores por colores, que son los que vienen abajo, la familia de marca Malboro, ven el Malboro rojo, el Malboro amarillo, el Malboro verde, el Malboro azul. Entonces ya fue anunciado por la propia industria tabacalera cuando se prohibió, en la parte de arriba ven, que se prohibió light y el ultra light, la industria tabacalera dijo, bueno, a partir de ahora van a tener el Malboro en su nuevo empaque, que es el Malboro gold, que lo tienen abajo, es decir, compre el mismo cigarro, pero con otro nombre, ¿no? Entonces ven, incluso abajo dice Malboro lights, y la imagen del frente ya no dice light, sino que solamente mantiene el logo, el color, y bueno, entonces, eso es lo que se denomina la única presentación por marca comercial, porque Uruguay le dijo, ok, bárbaro, nosotros prohibimos los descriptores engañosos y ustedes sustituyen descriptores por colores. Entonces lo que van a tener que hacer de ahora al más, para no continuar, digamos, desafiando las medidas de salud pública, es optar por toda la familia de marcas por cuál de los colores van a optar. Y Fini Morris International optó por el Malboro rojo, que es su marca insignia a nivel global, su marca más conocida. Por esa razón, entonces, es que Fini Morris dijo que Uruguay, de alguna forma, le estaba haciendo una expropiación indirecta de las demás marcas. Eso es para dar una información preliminar en qué consistió el litigio. Perdón. Ok. Entonces, estos ya son párrafos de cómo podemos aplicar algunas disposiciones del lado arbitral de Uruguay a medidas de etiquetado y empaquetado. Recordemos que el empaquetado genérico es una medida enmarcada dentro del etiquetado y empaquetado de productos de tabaco, fundamentalmente conectada en una parte con publicidad, pero fundamentalmente es para prevenir el empaquetado engaños. Entonces, bien. Poder soberano del Estado en política de salud y control de tabaco. Entonces, dice que Uruguay, dice el tribunal, no sugiere que sus poderes de policía son absolutos, que es el ejercicio del poder inherente y pleno de un soberano de dictar todas las leyes necesarias y adecuadas para preservar la seguridad, el orden, la salud, la moralidad y la justicia pública. La protección de la salud pública, dice debajo, se ha reconocido como una manifestación esencial del poder de policía del Estado por mucho tiempo, como también lo indica el Tratado Bilateral de Inversión, es decir, el propio Tratado Bilateral suscrito entre Uruguay y Suiza, en el cual se basó Fini Moris, establece que pueden haber excepciones cuando el Estado tiene que regular materia de salud. Siguiendo con el mismo tema, el tribunal dice que estas medidas del 80% de la marca y la única presentación por marca, el 80% de advertencias sanitarias y única presentación por marca, constituyeron un ejercicio válido de ese poder de policía, porque dice que no evita que Uruguay, el ejercicio de esa facultad soberana, regule los productos nocivos con el fin de proteger la salud pública luego de que se hayan admitido las inversiones. Quiere decir que tenemos cronológicamente inversiones que fueron admitidas, de Fini Moris en el país, y que posteriormente fueron reguladas, y sin embargo son admitidas esas regulaciones posteriores basadas en el poder de policía, porque como dice abajo, esas medidas impugnadas no fueron arbitrarias e innecesarias, sino que fueron un medio efectivo para proteger la salud pública de la población. Y esto me parece que acá vengo, ¿no? Cuando dice el tribunal, Fini Moris decía que no existía evidencia científica suficiente para que Uruguay pudiera adoptar esas medidas. Y el tribunal dice que el convenio marco en sí mismo es una convención internacional basada en evidencia. Entonces dice el tribunal que al momento en que se desarrollaron las medidas impugnadas, existía evidencia disponible internacional sobre la percepción errónea por parte de los consumidores de los riesgos de salud asociados a los cigarrillos ligeros o de bajo alquitrán, denominados, llamados cigarrillos saludables. Y que dicha prueba constituía los propios registros de la industria tabacalera que respondían en una estrategia de marketing y no que fueran estrategias que, digamos, que fueran realmente productos más saludables. Entonces vean ustedes cómo en el laudo el propio tribunal dice que la estrategia de la industria de tener cigarros lights o ultras lights no respondían realmente a tener productos de riesgo reducido o productos más saludables, sino que era una estrategia de mercado de acuerdo a los propios registros de la industria tabacalera. Esto es muy importante para que luego que han pasado tantos años de tener descriptores como lights o ultralights, veamos que en definitiva en su momento era una estrategia engañosa para el consumidor de acuerdo a los propios registros de la industria, según lo establece el laudo. Y aquí vean esto que es muy importante. Para un país con recursos técnicos y económicos limitados, tal como Uruguay, país de mediano y bajo ingreso, la adhesión al convenio marco de control de tabaco y su participación en el proceso de cooperación técnica y científica, representó un medio importante, sino el más impulsable para adquirir el conocimiento científico y la experiencia relevante para la correcta implementación de sus obligaciones en virtud del convenio marco y para asegurar el cumplimiento con su política de control de tabaco. Es decir, el propio convenio es la evidencia que a veces los países necesitan para avanzar en esta medida. Si se desarrollan medidas nacionales previas a la adopción del empaquetado genérico, digo, perfecto, pero si un país quiere avanzar en disponer la medida de empaquetado genérico en línea y con el convenio marco, el propio convenio marco ya es evidencia científica. Entonces dice, no era un requisito, dice el tribunal, que Uruguay realizar estudios adicionales o recabara más evidencia. Tal respaldo fue ampliamente conseguido por las disposiciones del convenio marco basadas en pruebas y las directrices adoptadas para su implementación. Tal como indicara la OMS, la capacidad de las partes de confiar en este recurso que se basa en pruebas fehacientes para el desarrollo de sus políticas, es relevante para la implementación del convenio en todas las partes y en particular por las partes que cuentan con recursos escasos. Esto me parece que es relevante para todos que están aquí presentes, que vienen de países con recursos técnicos limitados, es cómo pueden finalmente basar tanto en el convenio marco como dice el hablado en las directrices para la implementación. Que me parece muy relevante que pongan en un mismo nivel las directrices con las disposiciones del convenio. Ya para finalizar, mi última diapositiva, me parece clave que entonces el convenio marco es evidencia científica para las medidas de control de tabaco. Por favor, tenemos que basarnos en las propias disposiciones del convenio y en las directrices para la aplicación. El poder soberano de policía a los estados para implementar medidas de protección de la salud, respalda que los estados adopten aquellas medidas necesarias para implementar el convenio. Por supuesto que tienen que acotarse muy estrictamente a las disposiciones del convenio y las directrices y tratar de no reinventar la rueda. Es decir, lo que está en el convenio y las directrices es la evidencia. Salirse de esas disposiciones sí puede encerrar un riesgo. Pero como dice el párrafo que les leía anteriormente, incluso teniendo inversiones, medidas posteriores de convenio marco pueden ser incorporadas dentro del poder de policía del estado para la protección de salud de la población. Y para finalizar, siempre que estas medidas se apliquen de acuerdo y en línea las disposiciones del convenio marco y las directrices recibirán el apoyo de la comunidad internacional en el caso de tener medidas conflictivas, tanto de OPS, OMS, como en el caso de Uruguay, que logró y salió a apoyarlo, como de la organización científica internacional o no gubernamentales internacionales, como es el caso de la unión de Tobacco Free Kids y otras organizaciones que también apoyaron en este caso el caso de Uruguay. Lo que sí es importante, obviamente, es que no se aparten de lo que establece el convenio y las directrices. Quienes estuvieron en la mañana vieron este párrafo en inglés, ahora lo ven aquí en español, van a ver un futuro con restricciones más intensas. Lo traigo aquí otra vez porque dice que a la luz de las articulaciones ampliamente aceptadas sobre la preocupación internacional por el efecto nocivo al tabaco, la expectativa solo podría haber sido contar con una regulación cada vez más estricta de la venta y uso de los productos de tabaco. Esto significa en otros términos que cuando la industria tabacalera dice que ellos tenían un estatus quo determinado para vender el producto y para usar la marca y que posteriormente por las medidas adoptadas por Uruguay perdieron ese estatus quo, el tribunal le dice y es así, es así. Es decir, dada la evidencia científica contundente respecto al uso y al daño que causa el consumo de tabaco, no se puede esperar mantener el mismo estatus quo indefinidamente. Deben esperarse para los próximos años para la industria tabacalera regulaciones más intensas. Y eso en sí mismo es una expectativa que la industria tabacalera debe incorporar y no puede decir yo quiero mantener el mismo estatus quo que vengo, digamos, manteniendo desde los últimos años. No es así. Desde que el convenio marco entró en vigor lo único que cabe esperar son regulaciones más intensas alineadas y por lo tanto el empaquetado genérico es una de las medidas que se alienta a que se adopte el gol estándar en el tema del etiquetado y empaquetado de producto de tabaco. Así que es todo por hoy. Muchas gracias. Señora, y fundamentalmente destacar como él comentó, el fallo arbitral en donde alienta a todos los países de bajos recursos, medianos y bajos recursos, a que puedan, a que no tengan temor de instaurar estas medidas porque ya con el convenio marco, el convenio marco suficiente argumento científico y en este caso el tribunal no exige otro argumento. Por supuesto, sí, toda la evidencia científica que los países puedan incluir, pero la fortaleza del convenio marco les da a los países esa posibilidad de basarse en ese primer tratado internacional de salud pública que todos sabemos adoptado unánimemente por los 192 países miembros de la Organización Mundial de la Salud y a la fecha ratificado por más de 180 países. Muchas gracias. Luego vamos a tener un intercambio de comentarios y de preguntas. Mientras tanto voy a invitar a Celso Muñiz. Celso Muñiz es psicólogo, pertenece al gobierno de Chile, especialista en psicodiagnóstico de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Cuenta con un postítulo de psicología clínica, acreditado por la Sociedad Nacional de Psicólogos Clínicos, con gran experiencia en diseño e implementación de programas. Se desempeña actualmente como director del programa de control de tabaco, de la Oficina de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de Chile. Y nos va a comentar precisamente la experiencia de Chile, como les comentaba, la situación del tabaquismo. Interesantes encuestas y trabajos de investigación que fueron hechos precisamente para sustentar con mayor evidencia científica y aceptación las medidas del empaquetado genérico que también nos va a comentar a continuación. Por favor. Muchas gracias a todos. Primero que todo, las gracias a la invitación para participar en esta convención. Y claro, la invitación fue para hablar en particular del empaquetado genérico, neutro, plano, depende de cómo el país, cómo lo llamen. Bien. Nuestra experiencia en particular no habla de implementación, sino que más bien nuestra experiencia habla de tramitación de la ley. Y los aprendizajes que hemos tenido respecto a esto. No ha sido un proceso fácil, nunca lo es. Ninguna modificación legislativa lo es, pero el empaquetado, al parecer, produce más resquemor en la industria que cualquier otra medida que se pueda implementar. Respecto a la presentación, bueno, voy a armar un pequeño contexto de lo que está pasando en Chile. Epidemiología del consumo de tabaco. Más bien voy a hablar de carga de enfermedad. Impacto de las medidas legislativas en Chile. Es importante hacer un poco de historia para poder identificar cuáles son las medidas de control que hemos implementado y cuáles han sido los resultados de éstas. Cuál es el proyecto de modificación de la ley 19.419, que es la ley del tabaco. Y también hablar un poco sobre la interferencia en la industria. En Chile somos 17 millones, casi 18 millones de habitantes. Y como aspecto más de contexto, que después van a entender por qué es de estas cifras, la esperanza de vida es de 81 años, el PIB per cápita es de 13.792 dólares y el PIB per cápita es de 247.000 millones de dólares. ¿Por qué estas cifras? Los vemos en un segundo. En Chile, 54 personas mueren cada día por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. De eso, el 18,3% de todas las muertes que se producen en el país pueden ser atribuibles al tabaquismo. Por tanto, en Chile mueren 19.731 personas al año y son las muertes que podríamos evitar si estableciéramos medidas de control más estrictas. Las personas que normalmente enferman por motivos de atribuible al tabaco son 60.470 enfermedades por enfermedad de enfermedad crónica, 23.851 infartos e internaciones por enfermedad cardíaca, 14.473 personas sufren accidentes cerebros vasculares y 8.012 personas son diagnosticadas de algún cáncer. O sea, son cifras que son brutales. Para poner un poco más a esto, esta es la muerte atribuible al tabaco, donde la enfermedad obstructiva, la enfermedad obstructiva crónica es la que está en el peak de la mortalidad en Chile. Y otro aspecto que es importante declarar también, que es por eso que hay las cifras iniciales, es que en Chile el costo que tiene el tratamiento de la enfermedad asociada al consumo de tabaco, el costo directo, equivale al 0,79% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y ocupamos más del 10% de todo el gasto público en salud se utiliza para tratar la enfermedad asociada del consumo de tabaco. Son cifras brutales. Es una desduda. Pero no traigo solamente malas noticias hoy día. En Chile se han implementado dos regulaciones previas, dos modificaciones a la ley. La primera de ellas fue en el año 2006. Y el año 2006 se toman tres medidas fundamentales. La primera está relacionada con la prohibición de publicidad en cualquier lugar y solamente se restringe a los puntos de venta. En el año 2006 se toma la modificación de la ley y se busca solamente permitir la publicidad en los puntos de venta y en lugares que estén a 300 metros los establecimientos educacionales. Se separan los ambientes para fumadores y no fumadores. En el mismo local cerrado de uso público se establece una división cortina, puertas, todos sabemos que esas medidas no sirven de nada. Y se divide entre fumadores y no fumadores. Y también se empieza con la regulación de la prohibición del uso de aditivos en el 2006. Luego en el 2013 se establecen las prohibiciones más importantes. Y en este caso fue el primer gran de la Unión que ayudó a poder desarrollar esta medida y impulsar estas indicaciones. Lo primero fue la prohibición de fumar en todos los espacios cerrados de uso público. En Chile actualmente está prohibido fumar en cualquier lugar que cumple con estas características. La prohibición de publicidad dentro del país. Se indica que la publicidad está prohibida en el 100% del territorio nacional y en las páginas de internet.cl también. Y la advertencia de productos de tabaco se establece entre 2 y 6 advertencias que tienen una duración de 12 a 24 meses. ¿Cuáles son las buenas noticias de esto? Que la serie de modificaciones implementadas en el 2006 y en el 2013 fue posible de medir a través de la encuesta de calidad de vida, donde se arroja que la prevalencia del consumo de tabaco en población en general en el último mes baja de un 39,5%, un 40% a un 30%. Lo importante de esto y la buena noticia es que podemos comprobar que va a poner el camino adecuado, que la modificación legislativa y el aumento del control de los productos de tabaco ha permitido lograr una reducción de la prevalencia de 10 puntos porcentuales en los fundadores en población en general. Pero bueno, esta es parte del camino, la prevalencia que tenemos gigante. Y es solo un buen inicio, un buen inicio que se mide después de 10 años. En la medida de salud pública no podemos buscar resultados a corto plazo, pero en 10 años podemos tener estos buenos resultados. Pero falta mucho para hacer, seguimos siendo el país donde las niñas son las más fumadoras del mundo y con una prevalencia de un 30% que sigue siendo insostenible. Con esto se desarrolla entonces una nueva modificación a la ley de tabaco. En el 2013 se aprueba una modificación, en el 2014 a través de una moción parlamentaria se desarrolla una nueva modificación de la ley. ¿Dónde apuntamos con esto? Y apuntamos a través de una reflexión. Finalmente siempre, no siempre, pero muchas veces se comete el error de indicar que el empaquetado genérico de productos de tabaco por sí solo es la solución o la llave que nos va a abrir el cofre de la reducción de la prevalencia del consumo de tabaco. Lo importante es considerar, creemos nosotros, que el empaquetado genérico de productos de tabaco es una de las medidas que se meten en conjunto con otras. Cuando planteamos entonces la modificación de la ley en el 2014, no solamente apuntamos a una mejora del empaquetado, apuntamos también a una prohibición del uso de aditivos. Y en particular estamos pensando en el mentol. No hay duda alguna, y hay cientos de páginas escritas al respecto, que el mentol y el efecto que tiene este está asociado al inicio del consumo de temprano de jóvenes, es una estésica local que permite evitar el latón en los primeros consumos y así empezar a inducir a nuevas personas el consumo de tabaco. Y también aparece entonces la prohibición de exhibición de los productos de tabaco como una medida que tiene que estar, a nuestro juicio, asociada a la implementación del empaquetado genérico, además de una adecuada fiscalización. ¿A dónde vamos? Finalmente, si podemos aprobar la indicación de la ley que apoya el empaquetado genérico y mantenemos exhibiendo los productos de tabaco, los productos de tabaco siguen siendo una posibilidad de elección obvia para la gente que la compara y para la ley en particular. Si seguimos disponiendo los productos de tabaco, junto con los chocolates, los dulces, la bebida azucarada y todos estos productos que son entre comida y elección de los niños, y mantenemos los productos de tabaco, aunque sea con un empaqueto genérico por sobre ellos, siguen siendo una opción de compra. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Creemos entonces que las medidas de empaquetado genérico, prohibición de exhibición, reglamentación y ojalá prohibición del uso de aditivos de productos de tabaco y la adecuada fiscalización son centrales en este proceso. Empaquetado genérico, prohibición de exhibición, prohibición de aditivos resulta maravilloso, pero si no tenemos la posibilidad de fiscalizar y cursar sanciones específicas a esto, es una ley muerta. Gran dificultad existe actualmente en Chile respecto a la fiscalización. Tenemos un sistema muy extraño. La autoridad sanitaria identifica la sanción, elabora un acta, se va a juzgar a policía local, el juez de policía local tiene un plazo largo para poder decidir respecto a la sanción, y por ejemplo pasa en el caso de que si un fiscalizador identifica en un punto de venta productos ilegales, levantan el acta, pueden pasar hasta tres semanas hasta que el juez de policía local toma razón de esa denuncia, manda a incautar los productos y claramente esos productos ya no están. Por eso es fundamental para nosotros la indicación que apunta a la mejora de la fiscalización, donde la autoridad sanitaria es la persona que identifica la sanción, cursa la multa. Se puede apelar, por supuesto, pero finalmente es una acción que está, es de alguna manera el brazo armado de salud la autoridad sanitaria, y de haberle quitado las atribuciones de fiscalización a ella, yo creo que fue uno de los principales errores que se cometieron en ese sentido. Si la EDS Internacional respecto a estas indicaciones es clara, ¿hay cientos de páginas descritas respecto a esto? Siempre ocurre en los países, por lo menos ocurre en Chile, la pregunta es, ¿qué ocurre en Chile respecto a esto? Y por más que uno pueda indicar que la EDS Internacional se comporta en todos los países de igual manera, legisladores, asesores políticos, se preocupan mucho de qué pasa en la realidad actual del país. Bueno, gracias al Gran Reunión pudimos implementar una serie de estudios que nos permiten dar alguna respuesta a las consultas que nos hacen desde el Poder Legislativo. Hicimos dos estudios que les quiero mostrar ahora, este es un gran resumen con algunas conclusiones, son estudios que están disponibles en la página, se pueden buscar en la página del Ministerio. Respecto a la percepción del riesgo para la salud generada por las cajetillas, en general se percibe riesgo en ambas cajetillas, sea genérica, sea empaquetado normal. Actualmente en Chile tenemos el 50% inferior de ambas caras principales de la cajetilla, esa es nuestra advertencia. Y la cajetilla plana transmite mayor percepción de riesgo, 54 sobre 42, y lo que percibe menos riesgo lo declaran con la cajetilla actual. Sorpresa, es lo que dice la EDS Internacional. Respecto al nivel de interés por comprar cajetillas expresado en porcentaje, se observa que si bien la población en general estudiada no se muestra interesada en comprar cigarrillos, el interés por comprar una cajetilla con un empaquetado genético es menor que el interés por comprar una con un empaquetado actual. Disculpen, esa es la misma que estaba conversando. Y respecto al nivel de rechazo a fumar generado por diseños de cajetillas, se observa que el mayor rechazo a fumar está determinado por una cajería con un empaquetado genérico. La EDS Internacional habla de lo mismo que parece la experiencia en Chile. ¿Qué podemos concluir de este estudio en particular? Más otra mitad de los jóvenes estudiados indican que las cajetillas genéricas les ayudarían más a dejar de fumar y mantenerse sin fumar. El 60% de los adolescentes que no fuman si iniciaran consumo lo harían con una cajetilla con diseño. Solo el 15% de ellas lo harían con un empaqueto genérico. Los adolescentes consideran que la cajetilla genérica transmite menos la imagen de éxito, exclusividad, sociabilidad, juventud y concepto de light. La cajetilla genérica disuadiría de empezar a fumar hasta 5 veces más adolescentes y animaría a dejar de fumar hasta 6 veces más comparado con la cajetilla con la marca. ¿Qué pasa respecto entonces con la exhibición de productos de tabaco que es otro de los temas que a nosotros nos preocupa? Respecto a los mensajes escritos, la pregunta fue respecto a los mensajes escritos que llaman a fumar en los dispensadores. ¿Qué tiene efectivos, cree que son para que una persona fume? Actualmente en Chile los prohibidos están prohibidos de la publicidad de productos de tabaco. La industria argumentó que exhibir los productos no publicidad. Luego ha nacido un gran conflicto respecto a fiscalización y asunción, por lo cual en la indicación de la ley pensamos en prohibir directamente la exhibición y el acceso público. Pero actualmente se exige de esta manera, con dispensadores. Y la pregunta fue directamente a eso. El 47% de las encuentras efectivas son muy efectivas. Los adolescentes encuentran que es muy efectivas esa forma de llegar a ellos respecto a la publicidad de productos. Y los mismos adolescentes plantean que en algunos casos los dispensadores influyen intencionando una compra secundaria. El encuestador les pregunta, ¿ustedes creen qué diferencia entre un negocio que tiene dispensadores y otro que tiene cigarrillos escondidos? La respuesta fue de todos, sí. ¿Y qué podría provocar este tipo de dispensadores? Si uno va a comprar una bebida y uno de los cigarros también puede comprar cigarrillos. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos adelantar respecto a este estudio? En teoría los jóvenes reconocen esta influencia de la publicidad en el consumo. Los adolescentes le asignan un rol fundamental a la creación del deseo de fumar. Los colores y la novedad funcionan como catalizadores y favorecen la compra de algunos cigarrillos sobre otros. La posibilidad que permite el dispensador demostrar las cajetillas y sus colores es una característica sumamente importante para los adolescentes. En este sentido, surge la curiosidad como un elemento fundamental que opera a niveles poco racionales, incentivando incluso a personas que no acostumbragan a fumar. La evidencia internacional apoya las medidas que estamos estableciendo en Chile. Como decía Gustavo, lo más adecuado no es gastar recursos económicos en estudios que claramente están avalados internacionalmente y que pueden ser una instancia para poder seguir trabajando respecto a eso. Interferencia en la industria es el otro punto que voy a conversar ahora y es claro en todos los sentidos. No ha ocurrido que a mí directamente hablaran al Ministerio de Salud ni amenazan ni ningún tipo, pero las presiones y interferencias en la industria han sido inmediatamente económicas. Estos son titulares de prensa. British America en Tabaco anuncia al cierre de operaciones en Chile por cambios legales. La primera consecuencia a corto plazo será la reducción de al menos 20% de los puestos de trabajo. Esta es respuesta a cuando se propone prohibir el uso de aditivos e implementar el empaquetado genérico. El argumento fue una pérdida de 20% y la evolución del retiro de la industria en Chile. Luego, otro diario. Tabacalera anuncia cierre de operaciones en el país por cambios en la ley de antitabaco. Indica que la provisión de mentol y empaque genérico será de 400 millones con la provisión de mentol y la implementación del empaque genérico la recaudación anual para el fisco se reducirá en 400 millones de dólares. Basta de darse cuenta de que los impuestos que se cobran respecto a tabaco apenas cubren los costos que hay directos asociados al consumo de tabaco. ¿Por qué se da la principal tabaquera en Chile? Pasa lo mismo, el mismo argumento económico. De esta manera, la interferencia en la industria está ligada a amenazas de cierre por parte de la principal industria monopública del tabaco del país que es 20 de la merengue de tabaco que tiene más del 90% del mercado nacional. Amenaza de despido a corto plazo del 20% de los trabajadores de la industria. Reducción de ingresos fiscales por 400 millones de dólares. Refieren la pérdida de puestos de trabajo de pequeños agricultores de las regiones tabacaleras del país. Esa es la presión, eso es la que informan. Bueno, ¿cuál fue la respuesta que pudimos dar a la industria respecto a esto? Que también fue parte del trabajo que hicimos con el CRAN de la Unión y en colaboración con ellos. Se realiza un estudio de análisis sobre las condiciones de vida, trabajo, sustentabilidad de las familias cuyos principales ingresos proveen el cultivo de tabaco. ¿Cuáles son los principales resultados que obtenemos este estudio? Los cultivos de tabaco se constituyen en una agricultura de contrato con sumisión a comprar monopólico. Eso implica que la Reyes de América en tabaco en Chile vende las semillas, vende los productos necesarios para el cultivo y luego los productores solamente pueden venderle a ellos. Y muchas veces, parte de este entrega de insumos se descuenta del futuro ingreso por la venta del tabaco en los agricultores. Lo cual genera condiciones de endeudamiento porque ocurre que la única, como es comprar un monopólico, la British es quien pone el precio de compra a los productores de tabaco. Y no hay ninguna posibilidad de hacer una contramuestra que diga cuál es la calidad del producto y cuánto vale realmente. ¿Cuál fue entonces la respuesta de la industria que se elaboró? Y se indica que hay una simetría en la relación con la empresa, la rentabilidad y calidad de vida. Necesidad de establecer un proceso de arbitraje debido a que la calidad del tabaco la determina del comprador y no existe forma o parte de la agricultura de contrastarlo. Por lo cual, no saben si reciben un pago justo por su producción. La estimación respecto al número de tabaqueros se establece según el Censo Agrario del 2007 en Chile, en la cual indica la existencia de mil tabacaleros. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, en el año 2015 serían alrededor de 480 tabacaleros. O sea, es una producción que está bajando lentamente su productividad. Cada 10 años hay una inminución del 40% con una inminución del 4% anual de la agricultura del tabaco. La estimación respecto al... Bueno, esto es tan importante que lo puse dos veces. Fui con el paso en el párrafo pero ha sido importante. ¿Para dónde vamos con todo esto? Si bien en Chile estamos apostando por el desarrollo de un empaquetado genérico, no es la respuesta por sí misma. No solamente, no es la única medida. Si tenemos un empaquetado genérico y no tenemos programa de prevención, si tenemos un empaquetado genérico y no tenemos aumento de impuestos, si tenemos un empaquetado genérico y no tenemos una promoción de exhibición de productos, si tenemos un empaquetado genérico y no tenemos un plan nacional de educación en la escuela, difícilmente vamos a poder obtener el resultado que esperamos obtener con el empaquetado en cuanto a disminución de prevalencia. Si nuestro aula funcionó es porque hay una cultura distinta respecto de un trabajo muy establecido respecto a las relaciones que surgen del consumo del tabaco, la calidad de vida, entornos saludables. A diferencia de lo que ocurre en otros países donde el trabajo tiene que ser en línea y tiene que ser paralelo. Por eso no solamente optamos por el empaquetado genérico como única medida, sino apostamos por el empaquetado genérico, la producción de aditivos, la producción de exhibición de los productos, porque de esa manera consideramos que es la forma en que podemos sacar el máximo provecho a las acciones y a las directrices que se establecen dentro del protocolo del Comercio Marcos de Control de Tabaco para implementar esto. Y sin dejar de lado la importancia de poder firmar y luego ratificar el protocolo de comercio ilícito de productos de tabaco, porque si no logramos parar el ingreso de productos legales en los países, poco vamos a poder seguir haciendo respecto a la reducción de la prevencia del consumo de tabaco con las medidas de control que establecimos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elzo. Muy interesante la presentación. Le voy a pedir ahora a la doctora Norma Estudillo del Ministerio de Salud de Panamá que se acerque para comenzar su presentación. Norma Estudillo pertenece al Ministerio de Salud de Panamá, posee un máster en salud pública, es planificadora social y epidemióloga, ha trabajado en la Dirección Nacional de Planificación de Salud, jefa del Departamento de Análisis de Situación y Tendencias de Salud, asesora y coordinadora técnica del proceso de análisis de situación de salud, miembro de la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo en Prevención y Control del Ministerio de Salud de Panamá. Muchísimas gracias, Norma. Muy buenas a esta conferencia mundial y poder compartir con todos ustedes la experiencia de Panamá en relación a empaquetado y empaquetado genérico. Presentamos nuestro documento de no conflicto de intereses. Panamá está ubicado en América Central y somos cerca de 4 millones de habitantes. Queremos compartir con ustedes las tasas de las principales causas de defunción porque el perfil epidemiológico y las principales causas de morbi mortalidad son las que utilizamos para la definición de los pictogramas y de las advertencias que utilizamos en el empaquetado. Ustedes pueden observar que los tumores malignos, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes y melito se encuentran entre las principales causas de defunción. Aquí, en los estudios que se han realizado, Panamá cuenta una prevalencia en adultos de 6.4 y en el lado derecho podemos observar cómo es la distribución de la prevalencia. las áreas que vemos en rojo son las áreas de mayor situación que nos alerta. Entre los grupos vulnerables nuestros se encuentran las comarcas indígenas que tienen sus costumbres y tradiciones y por supuesto los jóvenes y las mujeres también. en esta filmina pueden ver la prevalencia actual del consumo de productos de tabaco y lo interesante de esta filmina es el leve incremento que hay en la información de otros productos de tabaco fumados, el consumo de estos otros productos de tabaco que tiene mucho que ver con la información que hemos estado mirando estos días sobre toda la capacidad que tiene la industria tabacalera para la creatividad para ofertar nuevos productos de tabaco a la población en general. Aquí aparece una mortalidad proporcional a través de los años que nos ayuda un poco a mirar el tema de los costos para el Estado en relación a problemas de salud asociados con el consumo de tabaco. Iniciamos el proceso de advertencias sanitarias con una primera ronda en el año 2006. Se utilizaron tres advertencias y como ustedes ven más dirigidas a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón en donde hemos estado priorizando algunas de las actividades. Igual hemos hecho encuestas en una muestra aleatoria que se hizo en dos provincias en donde se preguntaba por las advertencias y los pictogramas que habíamos estado trabajando. El tema específico fue el cáncer de pulmón y también el tema del aborto y los problemas cardiovasculares. Ahí ustedes pueden observar que 8 de cada 10 fumadores mencionaron que habían visto las advertencias para nosotros importantes y casi el 90% de todos los que participaron en la encuesta habían estado mirando las advertencias y nosotros queríamos saber si se les estaba poniendo atención. Aquí compartimos con ustedes para el periodo del 2004 a la fecha los avances que hemos tenido en las diferentes normativas. la primera tiene que ver con el tema de la prohibición a menores la segunda con la capacitación a la población la tercera y la cuarta tiene que ver con el tema de los ambientes con los pictogramas ambientes libres de humo la prohibición total de la publicidad el patrocinio y la promoción el tema de los impuestos como hemos ido avanzando la prohibición de la comercialización del cigarrillo electrónico y al final vemos la ratificación del protocolo de comercio ilícito que fue el año pasado en septiembre del 2016. Es importante visibilizar y visualizar el empaquetado como una estrategia publicitaria de la industria tabacalera como mecanismo de comercialización un vehículo para promover las marcas dirigidas sobre todo a los consumidores y a la población joven y bien mujeres. La industria tabacalera utiliza diseños innovadores para reducir justo la efectividad de las advertencias sanitarias que estamos utilizando. En la segunda ronda y tercera ronda estuvimos mirando el tema de los términos engañosos y nos enfocamos un poco a lo que tiene que ver con la apariencia física el mal aliento las arrugas la impotencia que en esa medida vamos observando que hay algunos pictogramas y advertencias que no son del agrado de la industria tabacalera y esos son los que continuamos repitiendo el decreto ejecutivo 611 no permite y prohíbe la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta el gran reto y el gran desafío para nosotros es el cumplimiento de esas medidas y esas normativas legales que tenemos en nuestro país aquí aparece en la cuarta ronda quinta y sexta ronda precisamente el tema de la impotencia de las arrugas de la adicción el cáncer de boca abajo en la sexta ronda el cáncer de pulmón y estas son advertencias y pictogramas que impactan mucho en la población y lo hemos estudiado en la encuesta mundial de tabaco en jóvenes se estuvo preguntando por el tema de las advertencias y aquí podemos observar que cada vez más los jóvenes están observando las advertencias y cómo estas políticas de las advertencias han sido muy buenas para educar y para retrasar el inicio de fumar y para retrasar también lo que es el consumo por parte de la población en esta ronda podemos ver temas de adicción de impotencia cardiovasculares en la octava ronda y el lado derecho pueden ver el diseño de las cajetillas y la publicidad subliminal en las mismas en donde precisamente los colores las letras son utilizados para llamar la atención todas estas normativas y las políticas de control de tabaco que utilizamos en Pánamo han producido una serie de demandas y de litigios con la industria tabacalera en este sentido cada vez que nosotros elaboramos una nota o alguna prohibición hemos recibido demandas son seis en total por suerte para nosotros y gracias al señor y a Dios el ministerio público y la corte suprema de justicia ha fallado a favor de Panamá y dentro del fallo lo que se ubica es que el ministerio de salud pública de Panamá está cumpliendo con su objetivo de velar por la salud de la población y nosotros utilizamos cada vez que hay una demanda utilizamos ese mismo ese mismo marco teórico y conceptual utilizado en demandas previas el gran reto es el camino hacia el empaquetado sencillo y el objetivo del empaquetado es precisamente reducir el consumo la salud pública apunta al logro de los objetivos del convenio marco del control de tabaco y reducir el consumo margaret chang comentó que precisamente el empaquetado era una forma el empaquetado genérico de contrastar todo lo que es la interferencia de la industria tabacalera todos los países tenemos situaciones de interferencia de alguna manera actualmente en nuestro país contamos con este proyecto de ley número 136 el mismo fue presentado en el año 2015 en la asamblea legislativa la asamblea de diputados envió el proyecto de ley a una comisión de salud la comisión de salud nombró una subcomisión hubo interferencia en el 2005 por parte de las tabacaleras y no prosperó el avance del proyecto de ley dos años después ahora en el 2017 nuevamente estamos en la asamblea con el proyecto de ley al proyecto se le hicieron algunos ajustes que fueron recomendaciones de la de la presentación anterior y como ustedes pueden observar todavía continúa haciéndole ajustes estamos en ese proceso de discusión se han realizado cerca de 4 o 5 reuniones en la asamblea de diputados obviamente participa la industria tabacalera con todos sus abogados la cámara de comercio con sus abogados que está a favor de la industria tabacalera el ministerio de comercio también y el ministerio de salud con la sociedad civil entonces estamos un poco argumentando por qué es importante el tema del empaquetado genérico y el empaquetado sencillo aquí a la derecha aparece una serie de criterios que tienen que ver con el color gris ratón que va a llevar el empaquetado el tamaño de las letras la eliminación de todas estas logos y todo lo que son los colores el mismo cigarrillo tampoco va a llevar estos colores y hay una serie de criterios que se definen para poder avanzar en este proyecto de ley hemos trabajado en unas cajetillas de ese color gris ratón en donde queda la advertencia en rojo el pictograma y la marca en donde quedará solamente la parte de abajo para la marca pero es toda una discusión de propiedad intelectual y de derecho de marca que es bien complejo en la asamblea dentro de la sugerencia de adición arriba donde dice todos los paquetes de productos de tabaco anteriormente decía de cigarrillos cambiamos de cigarrillos por productos de tabaco y en la segunda línea que se comercialice en el territorio nacional se agrega la palabra también tendrán un empaquetado sencillo entonces esas son dos adiciones que se están haciendo y el párrafo de abajo que dice el ministerio de salud reglamentará mediante resolución de la dirección general de salud este artículo en un término no mayor de 120 días calendarios posterior a la publicación oficial de esta ley el artículo 16 de la ley establece el artículo 16 también al artículo 4 de la ley 13 que habla de las definiciones en donde se ubica la definición de empaquetado genérico y sencillo adicional el artículo 30 le da temporalidad a la ley en donde dice todos los productos de tabaco que se comercialicen en el territorio nacional deberán cumplir con las disposiciones referentes al empaquetado sencillo establecidos en la presente ley por lo que se otorga un término de 12 meses a las compañías productoras distribuidoras vendedoras para ajustar el empaque el cual comenzará a regir a partir de su propulgación entonces como habíamos presentado en el 2015 este proyecto de ley aprovechamos para hacer una encuesta sobre el empaquetado y el etiquetado y la percepción de los entrevistados y como ustedes pueden observar hay algunos porcentajes bajos en donde la cajetilla no le llama la atención algunos dicen que la comprarían pero en el centro ven las barras en donde está la población que dice que no compraría la cajetilla entonces para nosotros es importante ir midiendo la percepción de la población en relación a estos ajustes y aquí finalmente compartir con ustedes una declaración ministerial realizada en Ginebra en mayo del 2016 que ratifica una postura de los países realizada también en una declaración en París en donde Panamá participa Uruguay también algunos países se comprometen a dar seguimiento al cumplimiento del convenio marco reconocen cómo el tabaco afecta a tantas personas en la población en el párrafo superior derecho aparece todo el tema del empaquetado y cómo se comprometen a llevar adelante este plan para seguir adelante con el empaquetado genérico y además se ofrecen para brindar apoyo a los países que tienen demandas o litigios en proceso para apoyar a esos países en función de las experiencias que hemos tenido en el país esto es lo que teníamos nosotros para compartir de lo que estamos haciendo en Panamá muchas gracias por su atención gracias Norma por tu presentación tenemos ahora nuestra última panelista no por ello menos importante en absoluto la doctora Tania Cavalcante del Ministerio de Salud de Brasil perteneciente al INCA al Instituto Nacional del Cáncer la doctora Cavalcante es médica máster en salud pública de la Fundación Osvaldo Cruz actualmente está finalizando su doctorado en el programa del Instituto Nacional de Cáncer de Brasil sobre con énfasis en cigarrillo electrónico es la jefa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Implementación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud desde 2003 su experiencia realmente incluye más de 20 años de trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer órgano del Ministerio de Brasil que es quien realmente coordina toda la política nacional de control de tabaco y es además representante gubernamental en la negociación ha sido representante gubernamental en la negociación del Convenio Marco y de la implementación del Convenio Marco y no voy a seguir porque entonces nos aventaríamos pues toda la tarde con la gran experiencia de nuestra colega la doctora Tania Tania déjame mirar acá antes de más nada yo quería afirmar que no hay ningún conflicto de interés y la presentación que voy a hablar ahora que voy a hacer ahora voy a hacer un breve contexto general de Brasil después una breve visión general sobre la implementación del Convenio Marco en Brasil y sobre las iniciativas y desafíos para aprovar la ley que propone empaquetados genéricos para productos de tabaco en Brasil es muy breve con relación al contexto general de Brasil Brasil es un estado miembro del Convenio Marco de la OMS desde 2005 es un país muy largo como puedes mirar en un mapa en América del Sur tenemos 200 millones de habitantes y 21 millones de fumadores a pesar de termos una reducción de la prevalencia de tabaquismo muy expresiva como la nuestra población es muy larga entonces eso se traduce en 21 millones de fumadores actualmente Brasil también es el segundo mayor productor de tabaco y el mayor exportador de tabaco esto es uno de nuestros grandes desafíos en Brasil porque tenemos esta situación de producción y la política de control de tabaco como todos vimos acá sofre en Brasil específicamente una fuerte presión de los representantes de la cadena productiva de tabaco desde la parte de la agricultura los tres estados de la región sur de Brasil representan 90% de la producción de tabaco en Brasil hay cerca de 700 municipalidades productoras de tabaco y es importante enfatizar acá que estos tres estados de sur también producen muchos parlamentarios muchos legisladores deputados y senadores que son contra la implementación del convenio marco porque hay un peso político muy grande de las tabacaleras en esta región hay financiación de campañas eletivas entonces es un poco de este contexto que gustaría compartir con ustedes para entendernos un poco nuestras dificultades en la implementación del convenio del convenio marco y de la medida de los empaquetados solo para contextualizar en Brasil hay 14 compañías tabacaleras que hacen el trabajo de integración de toda la cadena productiva son las mismas las 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 mismas tabacaleras que producen cigarrillos y hoy hay en Brasil 150.000 familias de pequeños agricultores bajo esta cadena productiva de tabaco sobre la coordinación de las tabacaleras acá solo para tenernos una idea de quién son las principales tabacaleras y las organizaciones fachadas tenemos la British America Tobacco la Philip Moist la Japan Tobacco la China Monopoly todas esas tabacaleras hacen la producción también agrícola a la agricultura de la producción de tabaco y esto permite que esas tabacaleras consigan tener poder político y de hacer alianzas estratégicas con parlamentares con alcaides con varios formuladores de políticas de la región entonces esa es la principal fuente de poder de las tabacaleras de interferir en el control del tabaco en Brasil sobre la implementación del convenio marco yo gustaría destacar apenas algunos puntos Brasil hoy cuenta con un mecanismo multisectorial de coordinación de la implementación del convenio marco que es la comisión nacional para implementación del convenio marco que es la implementación del artículo 5.2 del convenio marco que esa comisión fue criada por decreto presidencial en 2005 y tiene carácter interministerial y el objetivo es implementar compartir la responsabilidad de la implementación del convenio marco con diferentes sectores de gobierno que tienen un papel y se integran esta comisión acá están 17 más salud que son 18 sectores que comparten responsabilidad en la implementación del convenio marco el ministro de salud es el presidente de esta comisión y el instituto nacional de cáncer la organización donde trabajo es la secretaria ejecutiva de esta comisión esto es muy importante porque permite la salud tener un papel de articulación de promoción de llamarla a los otros sectores para la implementación del convenio marco pero la CONIC no es la única organización que trabaja yo quería compartir con ustedes que una de mayores fortalezas de Brasil en la implementación del convenio marco es que tenemos un trabajo articulado con diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con academia entonces esto es la grande arma del control de tabaco en Brasil trabajamos muy articuladamente muy armónicamente acá tenemos algunos representantes de esta grande red de gobernanza de control de tabaco en Brasil y también la participación de varios órganos organismos internacionales que dan soporte para estas grandes necesidades que tenemos en Brasil en Brasil el convenio marco nos tenemos hoy una política de impuestos y precios sobre productos de tabaco que es parte del ministerio de finanzas que es parte de la comisión nacional que instituye una política también de precios mínimos para los cigarrillos abajo de cualos es ilegal vender precios a bajo de cinco reales en Brasil hoy tenemos una ley federal que en 2011 tornó Brasil 100% libre de humo es prohibido fumar en todos los ambientes cerrados y semi cerrados no solo los cerrados y tenemos advertencias sanitarias en los paquetados de productos de tabaco artículo 11 del convenio desde 2001 ahora estamos en la tercera ronda y la Anvisa que es el órgano responsable por crear las advertencias está para lanzar la cuarta ronda tenemos también Anvisa agencia nacional de vigilancia sanitaria que es responsable por la regulación del producto de tabaco contra los contenidos y emisiones y en 2012 hay prohibido el uso de aditivos que dan sabores también incrementan el poder de nicotina de causar dependencia hay prohibido esta práctica mas desde entonces esta medida está sobre injusticia y aguarda y espera en suprima corte la decisión final hay hay programa nacional de diversificación en las áreas ejecutivas de tabaco sobre la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario está intentando avanzar no es fácil porque tabacalera también interfere en ese programa no hay interés de las tabacaleras que perdió el poder de control de los pequeños agricultores que es su poder político de interferencia y estamos también en proceso de ratificación del protocolo para eliminación del mercado ilegal de tabaco que es vinculado al artículo 15 del convenio marco y la implementación de tratamiento gratuito para dejar de fumar en todo el sistema de salud en los 27 estados de Brasil como resultados tenemos una visible queda de la prevalencia de tabaquismo mismo antes del convenio marco Brasil ya tenía algunas acciones que ya tenía efectos en la reducción del tabaquismo pero después de la ratificación del convenio marco hubo una aceleración de la reducción de la prevalencia mira que en 5 años la queda de la prevalencia del tabaquismo fue 20% casi la mitad de que se conseguió en 20 años mostrando el poder catalítico del convenio marco y una de las cosas más importantes que sí sucedió en este intervalo después de la ratificación del convenio marco fue el incremento de precios e impuestos de cigarrillos y también la prohibición de la de la de la de la de la publicidad de cigarrillos y de otros productos de tabaco y también la prohibición de fumar en ambientes cerrados cuando las iniciativas y desafíos para aprobar los empaquetados genéricos un breve contexto Brasil la prohibición de la publicidad se teve la primera conquista grande ganho en 2000 cuando una ley federal prohibió la publicidad en los grandes medios de comunicación pero en esta ocasión no hubo la posibilidad de prohibir los puntos de venta entonces la ley prohibió los grandes medios pero teníamos la publicidad en los puntos de venta a través de cartazes y postes después en 2011 se finalizó la publicidad en los puntos de venta la ley de 2011 ha dicho no hay más publicidad en los puntos de venta pero las tabacaleras pasaron a utilizar los empaquetados como forma de publicidad en los puntos de venta siempre posicionando los empaquetados de forma muy destacada muy iluminada los empaquetados también cada vez más bonitos más bien elaborados y siempre al lado de dulces y de chicles y eso fue en la sociedad civil el gobierno empezó un proceso de denunciación de denuncia de esto y esto de cierta forma ha motivado que algunos parlamentarios se sensibilizase también con la situación de Australia que estaba en la ONC y ha proponido proyecto de ley con empaquetado genérico tanto por denuncias que ha habido sobre la utilización de empaquetados en puntos de venda como publicidad tanto por la situación del ejemplo de Australia entonces hoy tenemos dos proyectos de ley alias tres yo olvidé de dos en Cámara de Deputados que son dos deputados que defienden el control del tabaco y un senador que fue ministro de salud en la década de 90 pero acá nos tenemos muy claro el juego de las tabacaleras es casi un juego de xadrez cuando se presenta un proyecto de ley que es de control del tabaco luego los parlamentarios que son financiados por las tabacaleras tratan de obstruir acá está muy claro el ejemplo de un parlamentario que ha recibido dinero de Felipe Mórez y que rápidamente pegó sacó como habla pegar agarró agarró la relatoría se tornó la reporter de este proyecto para dar la posición entonces es un pequeño ejemplo de como es un juego de gato y rato camundongo no se con Pablo ratón 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 y gatos aquí en Senado tenemos el autor de la ley el senador José Serra trató de avanzar con el proyecto de ley y luego la cadena produtiva de tabaco fue al presidente del Senado para tratar de hacer su lobby contra el proyecto de ley acá entonces estamos acá en dos años que estos proyectos de ley han sido proponidos pero estamos ainda luchando para que avancen por contra del peso de las tabacaleras acá son ejemplos de acciones que tenemos hecho con los parceros de control de tabaco en 2016 cuando tenemos la campaña del mundial sin tabaco fue empaquetado genéricos y hicimos una gran campaña de medios y de divulgación del tema acá varias repercusiones de este tema con repercusiones en media y acá notas técnicas acá nos tenemos una nota técnica que sirve para dar bases de evidencias de la importancia de esta medida que está en nuestro observatorio de la política nacional de control de tabaco esa nota técnica fue un resultado de un pedido del ministerio de relaciones exteriores que estaba Brasil había sido estaba participando como tercera parte en el caso de Australia en la organización mundial del comercio por un paquetado genérico y el ministerio de las relaciones exteriores tenía que tomar una posición porque éramos tercera parte y el ministerio de relaciones exteriores hizo para nosotros algunas preguntas para podermos orientar la posición del Brasil y después transformamos estas respuestas en esta publicación que ha sido muy importante para apoyar los parlamentarios los parceros en este trabajo aquí es muy interesante porque tenemos un dato muy reciente del International Tobacco Control Project que es un proyecto multicéntrico que Brasil hace parte que ha mostrado que hay en Panamá y que nos muestra que hay un alto apoyo de la población inclusive de los fumadores para los empaquetados genéricos entonces eso es de cierta forma un resultado de este trabajo de divulgación sobre la importancia de tener los empaquetados genéricos en Brasil y ciertamente eso nos ayudará bastante para vencer las grandes obstrucciones que tenemos en el Congreso Nacional próximos pasos en Brasil tenemos que continuar difundiendo sobre la importancia del empaquetado y la experiencia de otros países con la implementación sus resultados datos y estudios nacionales sobre un impacto de empaquetado tenemos ahora empezando un estudio para para analizar el mejor color de cómo sería el mejor empaquetado para Brasil en términos de color apoyo técnico y político a los legisladores seminario en Congreso Nacional estamos en conversación con los parlamentarios y la idea es crear una cultura dentro del Parlamento dentro del Congreso Nacional de aceptación de apoyo al empaquetado genérico de fusión en la media del uso de empaquetados nacionales en puntos de venda para actuar sobre los denunciar las tabacaleras y presionar los legisladores que se oponen y para encerrar yo gustaría hablar de la importancia de los observatorios sobre las estrategias de la industria de tabaco y la denuncia de las tabacaleras y dos parlamentarios Silvana de Fiocruz y Valesca tienen un bello trabajo presentado acá hoy más temprano como es importante que los parlamentarios se sintan vigiados monitorados y se sintan cobrados y que hay una presión moral porque tenemos que hablar que aquellos que retardan las medidas de control del tabaco están contribuindo para más muertes están contribuindo para transformar tabaquismo en una doenza pediátrica y están contribuindo para generar danos económicos para nuestros países porque nosotros tenemos estudos en Brasil de Pienso Quentile que mostramos que nosotros gastamos mucho más do que arrecadamos que recebemos de impuestos para cobrir los danos tabaco relacionados entonces necesitamos coordinar para hacer esta presión moral para que podamos avanzar en control del tabaquismo gracias la presentación interesante tenemos cinco minutos para preguntas me gustaría pedir que se presentaran y concretamente nos dijeran si tienen una pregunta o un comentario gracias soy Cristiana Iviana soy de Union también estoy en Brasil y me gustaría de hacer una pregunta para los palestrantes si ellos en sus países están preparando algún estudio jurídico que visa ya se antecipar a las retratégias de la industria que como nosotros sabemos que una de las formas más utilizadas es el litigio entonces como sabemos que probablemente si los países como pasó ahora con Australia si están haciendo algún estudio voltado para su escenario legislativo nacional acerca de este tema si hay una compatibilidad de este tipo de acción en forma de sustentar todo este trámite legislativo de los proyectos de ley gracias gracias Cristian hola en Chile si bien el ministerio de salud no ha implementado un estudio específico respecto a la constitucionalidad de la medida del empaquetado genérico si hay un estudio que se implementó a través de una ONG que contrató un estudio de abogados que informa que la medida del empaquetado genérico en Chile es constitucional y como decía Gustavo previamente y es una medida esperada dado el trabajo que se ha ido manteniendo respecto al aumento de control de medidas de control de tabaco ahora hay otro hay otro estudio financiado no sabemos por quién en la cual indica que no es constitucional la medida si finalmente hay tantas opiniones como abogados podemos construir una mesa pero nosotros claramente estamos del lado del estudio que apoya la constitucionalidad de la medida y finalmente es parte de las medidas esperadas en un país que hay implementando desde el 2006 medidas aún más estrictas por lo cual estamos tranquilos con la indicación estamos esperando el proceso legislativo que se escapa del ejecutivo en ese sentido y estamos esperando que los diputados puedan apoyar fuertemente la indicación del paquetado genérico por lo menos bueno comentar que igual en Panamá se cuenta con estudios que apoyan todas las decisiones que estamos tomando en el instituto cooperativo guardas de estudios de la salud se cuenta con información en los momentos en que no hemos podido avanzar nos dedicamos a hacer investigaciones y poder tener el sustento y la evidencia científica que nos permite tomar decisiones se se cuenta con información de la experiencia que ha tenido Australia de lo que sucedió en Uruguay que nos puede ayudar adicional la propia experiencia del país con las seis demandas que hemos tenido y la respuesta que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ha dado a la industria tacalera cada vez que nos ha demandado esa es una fortaleza que tenemos nosotros en el país y ahora que estamos en este proceso en la Asamblea de Diputados nos está acompañando una abogada que está contratada por el Ministerio de Salud que estuvo trabajando anteriormente en el Ministerio de Comercio en todos los tratados comerciales entonces ella conoce muy bien el tema del comercio y también presentó una tesis cuando hizo sus estudios de maestría sobre propiedad intelectual entonces es muy contundente y la verdad es que los diputados siempre nos dicen bueno el Ministerio de Salud viene con mucha más fuerza y muy fortalecido así que si de alguna manera nos hemos estado preparando y creo que la experiencia previa nos ayuda mucho a contrarrestar demandas de la industria tabacalera porque hasta ahora las 6 demandas y los 6 litigios los han perdido en Panamá eso para decir que en Brasil hay un estudio y que es muy importante porque no sé cómo habla la Advocacia General de la Unión la Advocacia General del Brasil hace parte del convenio de la Comisión Nacional para la implementación del convenio marco y hay personas muy cerca y participativa del proceso y lo estudio ciertamente de apoyo y están se enterando y participando de cursos fuera de Brasil y esto sobre el tema de esto ciertamente ayudará en el futuro posibles acciones jurídicas judiciales contra el tema tenemos tenemos nos preparar porque ciertamente va a tener esto como tiene con otras acciones de medidas del convenio marco sí buenas tardes una felicitación a los panelistas y así es el comentario si ustedes están observando puntos comunes en los diferentes países en cuanto a la implementación de este tipo de medidas prevenciones en años futuros en cuanto a la incentivación del mercado ilegal del mercado negro que va a ser una parte en parte la respuesta que va a tener la industria tabacalera en tanto estas estrategias a largo paso de la restitución de cultivos la afectación en trabajos directos el ingreso per cápita de esas comunidades que dependen muchas veces de esos cultivos tienen esa esa contraparte que ustedes ya están previendo a todos los panelistas para todos supongo que también tienen puntos comunes respecto a este a este punto en relación del protocolo de comercio felícito de acuerdo hace una semana en el Congreso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la sesión que está disponible la pueden ver en la página del Senado fue el Ministerio del Interior a indicar de que no existía ninguna relación entre el aumento de las medidas de control de tabaco y el aumento de comercio ilícito que no habían encontrado ningún estudio sistemático que pudiese avalar esa afirmación por lo cual las acciones de salud pública respecto al control de tabaco estaban apoyadas desde el Ministerio del Interior muchos cuestionamientos aparecen desde las acciones de control por un lado está la del espectador genérico que es lo que nos convoca aquí pero si nos vamos a un ejemplo más fácil de agarrar porque están cuando pensamos en la previsión del uso de aditivos y previsión del mentol por ejemplo en Chile el mentol es un 30% del mercado por lo cual la industria al momento de decirle que vamos a prohibir el mentol van a decir bueno hay un 30% del mercado que no va a poder dar soluciones a ello por lo cual va a aumentar el comercio ilícito en un 30% la respuesta de eso es mejoremos las acciones de aduanera mejoremos el control firmemos el protocolo de comercio ilícito para establecer una relación internacional entre países limítrofes que nos permite limitar esto finalmente no tomar medidas de salud pública escudándose en un aumento del comercio ilícito es tratar es no tomar el toro por la asta finalmente es tratar de evitar una acción en salud pública que está comprobado que tiene buenos resultados y que está disminuyendo la prevalencia en todos los países la respuesta la respuesta es mejorar el control aduanero y firmar el protocolo de comercio ilícito en Chile está pendiente estamos empujando para que eso vaya a ocurrir en relación al tema de comercio ilícito la verdad es un reto es un reto y un desafío para nuestros países sobre todo Panamá que es un país comercial con tantos puestos sin embargo hay una relación muy estrecha de coordinación con aduanas por ejemplo con el director de aduanas y hemos ratificado el protocolo de comercio ilícito y justo el director de aduanas el que ha firmado el que se ha comprometido el reto y el desafío está en que nuestros inspectores realmente estén pendientes de este tema de comercio ilícito ahora cuando estamos en la asamblea de diputados la industria tabacalera expresó que todo lo que hacemos incrementa el comercio ilícito y que en Panamá era cerca del 70% cifra que no es real está como en el 30% más o menos y como hacemos estudios en el Instituto Conumerativo Borges Estudio de la Salud nuestro economista Víctor Hugo que lo conocen acá Herrera Ballesteros sacó documentación y los papers que se han publicado inclusive aquí en México sobre el tema del comercio y que no era la cifra que ellos mencionaban sino un 30% entonces de alguna manera hay una relación de coordinación muy estrecha con la Autoridad Nacional de Aduanas pero sí tenemos que trabajar mucho más en el tema del comercio ilícito y no tenemos cultivos en Panamá en Brasil estos dos argumentos son como un mantra de las tabacaleras para todas las medidas son que la medida va a tirar los trabajos de los medios de vida de los agricultores que va a generar aumentar el convenio marco en relación a los medios de vida de agricultores lo que nosotros tenemos siempre esclarecido es que 80% de la producción de tabaco de Brasil es exportada entonces lo que afecta a Brasil no es lo que acontece los medios de vida de los agricultores no es lo que acontece en Brasil porque está en reducción a bastante tiempo lo que afecta a los agricultores es la conjuntura internacional del mercadeo de tabaco entonces y ponemos un desafío para vamos trabajar juntos para proteger los medios de vida de esos agricultores que tú tanto quieres defender las tabacaleras tienen trabajado con una estrategia de como dice de esvaziar de enflaquecer el programa de diversificación y les ha proponido su propio programa de diversificación que es planta fricholes y maíz en los intervalos de la producción de tabaco continúe dependiente de la cadena productiva y en relación a la cuestión del mercadeo ilegal nuestra respuesta es nos ayuden a ratificar el protocolo e implementar el protocolo porque si hay interés de parte de las tabacaleras con el combate del mercadeo ilegal entonces vamos trabajar juntos en la implementación del protocolo pero nosotros sabemos que las tabacaleras tienen acciones judiciales en otros países porque están involucrados en el mercado ilegal de contrabando hay una acción de la Unión Europea contra Philip Morris porque estaba involucrada en abastecer el mercadeo ilegal entonces es un discurso muy público pero no real y nosotros tenemos que divulgar mucho esas acciones judiciales porque las tabacaleras que están siendo muy preocupadas con el mercadeo ilegal también están involucradas de alguna forma entonces es importante tener bastantes argumentos porque así que intentan posponer todas las acciones de control del tabaquismo porque muchos formuladores de políticas desafisados no están conscientes y quedan preocupados entonces es muy importante lo trabajo la troca de experiencia la troca de informaciones para que podamos impedir que estos argumentos subvertan la implementación de las medidas de convenio marco gracias muchas gracias también tenemos que dar por concluir este plenario agradecerles a ustedes porque sean realmente han dado unas presentaciones con temas muy amplios pero en el tiempo correcto muchas gracias a ustedes por acompañarnos y damos paso al siguiente plenario aplausos